muy buenos días tardes noches amigos animaníacos ya estamos de nuevo aquí en ferris producciones si si ferris producciones aquí hacemos de todo se hacemos mogollón de eventos mogollón de manualidades de globos de magia de que todavía no nos conoces o sea después de un año que llevamos dando guerra bueno por aquí te dejo un chequea por aquí a ver si encuentras algo no por aquí por aquí hay chequea por aquí a ver si encuentras algo que te puede interesar hoy vengo a traeros el tema de mascotas vamos a hacernos nuestra propia mascota una mascota chulísima muy sencilla y muy rápida de hacer hombre con los peques igual tardamos un poquito más pero aún así mola mucho la queréis conocer mira pero en aquí hombre no se es miedoso ven habéis visto qué mono ven sube sube es un erizo un erizo todo chulo como mola verdad si quieres aprender a hacerlo ya sabes espero un momentito y comenzamos bueno ya estamos de nuevo aquí lo que vamos a utilizar si silicona caliente yo dejaba aquí siendo un crilato o super luz que lo conocéis todos por si acaso porque vamos a necesitar también pegar de los ojitos en nuestro erizo y estos pues no vienen con la pegatina así que nos va a tocar pues pegarles de otra forma si no funciona con esto pues con el cieno brillato luego he cogido unas piñas de estas que tenemos aquí de las navidades que nos sobran en los centros de mesa y bueno son cositas que podemos andar reciclando y luego he cogido o fieltro y como se llama esto goma eva goma eva o foam como lo llamáis también ven en otros países cualquiera de las dos cosas pues es totalmente útil y este esta tabla que he cogido aquí pues es para no estropear más lo de abajo voy a tengo la verdad machacada y vamos a empezar con la manualidad la manualidad es de súper súper sencilla vamos a necesitar yo voy a coger en este caso este que me viene muy bien por el color y por todo y voy a recortar pues una especie de rectángulo más o menos de unos siete creo que son algo así lo comprobamos aquí uno dos tres cuatro cinco seis casi seis seis por uno dos tres seis por cuatro más o menos así tampoco es necesario que esté exacto de acuerdo retiramos esto y lo que vamos a hacer es una especie de embudo así así una especie de embudo un cono es muy sencillito de hacer vale así lo tenéis escoger el centro girar así y aquí o sea es muy muy simple y sería ponerlo en esta parte ya estaría pues prácticamente medio erizo hecho así que vamos a ir pegándolo lo primero vamos a echar un poquito de silicona caliente se me voy a quedar una gota ahí y aproveche la voy a aprovechar ya que está con el calor de la pistola pues ya la aprovecho que haga el pico bien y cierro aguanta un poquito que esto no tarda nada en secarse es lo bueno que tiene silicona caliente que no tarda en nada en secarse esto ya está prácticamente seco y se trata de ponerlo lo que es así en este extremo o sea donde donde empieza la piña o donde termina como queráis porque si la ponemos aquí es raro verdad entonces vamos a ponerla en la parte donde se corta así que vamos a echar por aquí por dentro nuestra silicona caliente es una manualidad super fácil que la podéis hacer en cualquier momento y queda muy chula para decorarlo vamos ahí y ahora pues buscamos así ahí va quedando ya se va pegando todo me dio el hizo hecho parece mentira lo rápido que se hace ahí quedaría ya que tengo el foam voy a hacer un redondelito chiquitito un cuadrado de uno por uno más o menos y redondeo y esto va a ser la nariz vale voy a aprovechar todo me parece la nariz un poquito grande os parece? nada yo creo que está bien vamos aquí un puntito así y pegamos la naricita aunque tengamos que aplastar aquí no pasa nada aguantamos un poco hasta que se seque la silicona caliente ya tenemos la nariz y ahora pues nada pegar los ojos que es lo lo más así que puede ser pues tampoco es gran cosa pero me parecen unos ojos un poquito pequeños voy a mirar a ver si tengo alguno más grande bueno ya he encontrado unos un poquito más grandes y vamos a pegarles en su sitio a ver si voy a echar un poquito sin pasarme que luego esto nos queda demasiado así que hice los hilitos voy voy a pegar uno aquí aguantamos un poco giramos luego ya quitamos los hilos y demás otro poquito aquí y dejamos que se medio seque un poco y así fijaos como va molando tenemos un narizo chulísimo una vez si le veis ahí aquí aquí te doy los hilos genial y vamos a montar una base una base pues para que se mantenga así puesto así genial y voy a recortar como si fuese una tortuga vale ahí le voy a hacer una patita otro triángulo otro triángulo aquí otra pata así otro triángulo otro triángulo así vamos tampoco es necesario que quede muy allá vale aquí aplicamos silicona vamos a darnos prisa antes de que se lo seque y pegamos nuestro erizo justo ahí encima así que bien pegadito retiramos el resto y bueno pues ya tendríamos nuestro erizo la verdad es es una manualidad una manualidad muy chula súper original ya habéis visto que se ha tardado nada y menos en hacer veis como mola y ahí quedaría ya lo podéis poner las estanterías y cositas de esas así que bueno espero que os guste y nos vemos ahora activa 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 suba bien ah que estáis aquí ya aquí andaba jugando un ratito con mi nuevo mascota y la verdad seguro que os ha molado un montón me gustaría que nos lo dejaseis en comentarios si la vais a hacer o la habéis hecho o que tipo de mascota os gusta porque seguramente hagamos en manualidades o con cualquier cosa que tengamos por casa la mascota que me pidas así que fíjate las cosas que se pueden hacer y aparte aquí somos muy originales en Ferris Producciones así que estate quieto mira a la gente mira así a mirar a todos perfecto bueno ya sabéis si os ha molado nos dais amor mucho like que no te cuesta nada son solo dos segundos y hace clic ya está tan felices y contentos para ver que a vosotros os gustan las cosas que hacemos luego que más suscríbete suscríbete y activa la campanita porque si no no te van a llegar nuestras notificaciones y es muy importante que la actives por ese motivo y porque hacemos mogollón mogollón de cosas y luego que más que si quieres mirar la descripción siempre dejamos enlaces interesantes que os pueden venir bien y ya no es solo eso por aquí te voy a dejar el curso de manualidades por si es la primera vez que nos ves y nos quieres seguir ¿qué pasa? ¿que no sabías que damos manualidades? bueno damos manualidades y damos también magia ¿en serio? ¿no te lo crees? mira activa la campanita por aquí que ahí te lo pongo y le das clic y te lleva directamente a nuestro curso de magia la verdad es que tenemos un montón de cosas y en el siguiente episodio vamos a hacer algo con papel algo con papel ¿qué podrá ser? ¿qué podrá ser? tiene algo que ver con la lectura si os gusta leer es una cosa que os va a venir genial ¿quieres saber lo que es? pues tendrás que hacerlo en el siguiente programa nos vemos esto es Ferris Producciones yo soy José Luis Oladana Ferris el mago y nos vemos en más vídeos ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal!